¿Cómo les va? ¿Cómo andan? Bienvenidos a un nuevo video de Crack Café. Nuevas reacciones, ¿se acuerdan? Las reacciones, los mejores momentos de distintos futbolistas. Ya hablamos de Rubén Sosa y hoy el turno de Marcelo Danubio Tucutucu, la Pantera Salayeta. Reaccionamos a un 9 de alma, a un 9 de área, a un goleador empedernido. Hoy, reacciones de Marcelo Salayeta. Y comenzamos con los goles en la selección uruguaya. Una selección que marcó, no solamente a Salayeta, sino también, por supuesto, a el Uruguay, a una generación. Ya comenzaba, miren qué definición de cabeza, por favor, en esa casa con la roja, ahora con la celeste. De derecha, Marcelo Salayeta, que había surgido en Danubio, que después había pasado, que había llegado a Peñarol. Y que este Mundial de Manasio 97 le permite ir al fútbol italiano, ir a la Juventus. Acá, tras el error del arquero, un 9 que siempre estaba, bueno, ahí su socio, su amigo, Nicolás Olivera. Esta selección marcó a la generación de Cracafé, por ejemplo. Se paró el Uruguay, se paró la educación. En el liceo no se estudiaba, se miraba fútbol. Acá, una pared con Olivera, gran definición de Salayeta, que fue su Mundial. Otra vez de derecha, Marcelo Danubio Salayeta, la Pantera, como se lo conoce en Europa. Tukutuku, por estas tierras. Y acá, un bonus track. Que en paz descanse, que te tengan la gloria. Fabián Perea, que lamentablemente después tuvo un accidente de tránsito, ¿se acuerdan? Un gol emblemático contra Gana. Contra Gana, jugando en Uruguay contra Gana. En Alargue, ¿se acuerdan de ese partido? Bueno, un bonus track. Era un Mundial que marcó a esta generación. A Salayeta, acá definiendo. Y bien ubicado en el área. Era una bestia. De derecha, de zurda, de cabeza. Mira acá. Con sus compañeros. Y un Mundial que fue histórico. Salayeta participando, además, en las jugadas. Y bien ubicado en el área. Era un toro. Iba a todas. Y además tenía una técnica. Una técnica de cabeceo. Impresionante. Por supuesto, siempre con los compañeros ayudaban. Acá en la primera etapa de Peñarol. Siendo muy jovencito. Gran definición. Jugando con la 17. Sus compañeros ayudaban, por supuesto. Miren cómo enganche. Miren cómo enganche. Qué definición. Bueno, ese tipo de goles lo llevaron al fútbol europeo. Acá, de primera, el pase de Pablo. Javier Bencoechea. Su amigo, su socio. En la primera época de Peñarol. En la época del quinqueño. Que fue clave. Acá, en el Áriga. Porque, de repente, demostraba poco. Su sonrisa en su rostro. Pero que él cumplía. Siempre estaba acá. Clásico. Ante Nacional. Siempre justo. Siempre colocando el pie. Siempre bien ubicado. Siempre aprovechando los errores también del rival. Mucha potencia. Y estos goles, más los anteriores, le iban a permitir a Sarayeta viajar al viejo continente. Jugar en el fútbol europeo. Y ser un jugador fundamental. Un jugador clave. Y un goleador que compartió equipo con grandes valores. Con grandes jugadores que después, por supuesto, vamos a ir viendo. Es una jugada bárbara. No lo podían parar. Una potencia increíble. Y miren la tensión. Miren qué golazo de Zurdo lo corrió. Qué golazo. Impresionante. No lo podían parar. Inatajable. Creo que era el Seco Rodríguez. Si no me equivoco que él lo marcaba. Golazo. Golazo. Miren qué golazo. Al ángulo. Y ahora sí, ya en Italia. Goles importantes que marcó Sarayeta. Goles. Claves que marcó Sarayeta. Contra Real Madrid. Contra Barcelona. En Champions. De cabeza. De zurda. De derecha. Siempre bien ubicado. Es un golazo. ¿Se acuerdan con la 25? En la Juventus. Mire qué evolucionó la definición de un joven Marcelo Sarayeta. ¿Se acuerdan que después dejó el fútbol cuando se cerró una bencochea de Peñarol en la segunda etapa de Peñarol? Hizo goles de todos los colores. De derecha, de zurda, de cabeza, de volea, de tijera. Un físico privilegiado, trabajado en Europa, remodelado en Europa. Una barbaridad tremendo. La Juventus que siempre ha albergado a los uruguayos y ha tenido generalmente le ha ido bien. Pablo Montero, Sarayeta, O'Neal. Ahora Vendancur. Un clase A. Un goleador. Que parecía tímido. Que parecía que no... Bueno, y acá un bonus track. Tremendo. Tremendo lo de Pablo Montero. Esto es para prisión. No es ni roja. Es prisión derecho. Tremendo. Un bonus track de Pablo Montero. Creo que además fue quien arropó a Sarayeta acá. Fútbol dinámico. Fútbol rápido. Acá de 25 metros. De derecha. Inatajable. Una barbaridad. De la Pantera. Como le decían en Italia. Como la baja. Barbaridad. Qué jugador. Qué 9. Siempre viene ubicado. De cabeza. De derecha. De zurda. Potencia dinámica. Que además se acuerdan. Estuvo en el 5 a 0. De Peñarol en la segunda vuelta. Cuando volvió. Fue campeón uruguayo. Tres veces con Peñarol. Un fenómeno. Estuvo a préstamo. En los dos pasajes de la Juventus. Acá de cabeza. Imposible de marcar. Fue compañero. Hizo dupla con Zlatan Ibrahimovic. Hizo dupla con Treseguet. Estamos hablando de un jugador. Uruguayo. Un nuevo uruguayo. Que puede pasar desapercibido. En muchas ocasiones. Pero que es. Sin duda. Un jugador que marcó. A una generación. Que marcó. A la historia. De los 9 del fútbol uruguayo. Un gran valor. Sin duda. Marcelo Danubio. Salayena. Acá como la baja. Y acá bueno. Acá hay que recurrir al VAR. Acá Sarmullio Bárbaro. VAR. Bueno. Ahí salió en línea corriendo. Y Sarmullio Bárbaro. Sarmullio Bárbaro. La importancia del VAR. Qué bueno que hubiera estado. Que siempre existiera tecnología. Para determinar si el VAR entra o no entra. Lo cierto es que Salayeta estaba ahí. Y poco le importaba lo que pasaba. Sino que bueno. El jugador. Quería. Quería marcar. Miren. Ahí está. Mano. Poco le importa. Sigue. Toda potencia. Pim. La verdad no entra. Pero. Le valía a Nicole. A la Juve. 160 goles. Hizo Salayetas en su carrera. Entre Peñarol. En Lápoles. Juventus. Estuvo en el Bolonia. Perugia. Estuvo en Turquía. Volvió a Peñarol. Surgió en Danube. Se retiró después. Como decíamos. En Peñarol. Es increíble. Que le cobran a la Juventus. Porque fue mano. Y no entró la pelota. Adentro del área menor. De cabeza. Una bestia. Una barbaridad. Ahí con su colega. Grandes recuerdos con Nézbel. En la Juventus. Un gran equipo. Es de la Juventus. Recuerda en dos pasajes. Y con goles importantes. Como ya. Como decíamos. Que también le marcó a Real Madrid. A Barcelona. De qué jugador no. De cabeza. Que jugador por dios. Lástima que bueno. Quizás en la selección mayor. No estuvo en la mejor época. Por más que estuvo. O que obtuvo en su campeonato. De la Copa América en Paraguay. Con su campeón. Se acuerdan. Aquella selección que estaba. Entre otros. El peluso a Magallanes. Pero bueno. Quizás. En el momento que él. Jugaba en la selección. No se podía. Quedamos afuera con Australia. Se acuerdan. Acá está. Aprovechando los errores. Hay que hacer 160 goles. En la carrera de un jugador. En esa época además. Y en Italia. En el fútbol complicado. Como en italiano. Otro mano a mano. Que en el Barcelona. Alguno de los goles. De Sarayeta. Ya ahora la camiseta. También del Napoli. Aprovechando los errores. Hay como. De derecha y de zurda. Que bien que define. Como la lleva. Siempre bien ubicado. Aprovechando la segunda pelota. Miren. El pick. Toca. Y gol. Ahí aparece por el medio. Otra vez. Pidiendo. Viene ubicándose. Solito. Increíble. Es que hace ahí. Un gol casi ahí. Fenómeno. Otra vez. Pimba. La manda a guardar. Qué valor. De penal. No era su fuerte. Pero. Alguno hizo. Alguno hizo. De cabeza se aburre a hacer goles. Miren. Insoportable por arriba. La barbaridad. Qué divino. Qué jugador bárbaro. Miren cómo engancha. Miren cómo engancha. Qué gola. Qué gola. Tucu tucu. Ahí arranca él. Como engancha. Como enlace. Miren cómo se mete la área. Bum. Tremendo. Tremendo. Le pongo en la cabeza y se la llevó. Pim. Y a guardar. Qué bárbaro. ¿Ven? Taquito. Miren qué jugada. A la pantera. Ahí está. Uh. De tijera. Qué barbaridad. Por dios. Marielito. Fenómeno. Y acá. Potencia pura. Dás en la que va. ¿Dónde está? Y ahí. Miren qué vaselina. Miren qué vaselina. 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 Uh. Uh. Barbaridad. Barbaridad. Sensacional. Extraordinario. Magnífico. Aplauda. Sí, señor. Aplauda. Aplauda. Ahí. Mire quién se va. Luisito Figo. ¿Dónde estás? Ahí viene. Vamos. Tucutucu. Qué barbaridad. Qué jugador, eh. Bum. Tres dedos. Mire qué gol. Mire qué gol. Tres dedos. Mire qué gol que has. Qué barbaridad. Animalito de dios. Bueno, ahí se... Hablando en la prensa y, por supuesto, se va campeón con Peñaloy. Campeón con Peñaloy. En... En su vuelta. Participó, se acuerdan, del 5 a 0. Y se va... Ahí entra Olivera. Se va a Salayeta. Campeón. Y se va a ovacionar. Ídolo carbonero. Marcelo Tucutucu. La Pantera. Salayeta. Hoy, en reacciones, Marcelo Salayeta. Un gran jugador extraordinario. Ahí lo tenían. Y como siempre, pueden debatirnos. Pueden dejar sus opiniones. Vamos a seguir reaccionando con jugadores extraordinarios. Del fútbol uruguayo y del fútbol mundial. Como siempre, se pueden suscribir. Recuerden apretar la campanita para que les llegue el video de Crack Café. Y como decimos siempre, habrá más Crack Café para compartir. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!